En un reciente live de Instagram realizado por Arcángel, El Dominio apareció en la sección de comentarios y ambos empezaron a tener una acalorada discusión frente a miles de personas. Posteriormente, El Dominio realizó un live en su cuenta, en donde volvió a tirarle a Arcángel y a decir que nadie quiere escuchar su nuevo álbum. Pelado, escondido todo el tiempo, solo. Pelado, yo te dije, mira, sentimiento, elegancia y más maldad, puñeta. Mira, las maletas para cambiarme, mi gente, vamos a ponerle esa presión, o las están chequeando ahí. Escríbeme ahí abajo cuál es el tema favorito de ustedes. A él le gustaría ver eso, a mí no. Cabrón, lo que pasa es que donde tú te pasas, yo no voy. Tú debieras ir donde yo me paso, que es distinto. ¿Cómo eres tú el que me está? Llegale a donde yo estoy. Sentimiento, elegancia y más maldad. Es más, cabrón, yo soy el único tipo que es como con obsesión. O sea, cuando tú no mencionas a un cabrón, ni hablas de él ni nada, y el tipo se mete en tu live. Cabrón, es como que, no, no, y él dice que es que el guaya, que uno guaya, cabrón, nadie guaya contigo. Es feliz, cabrón, si yo lo que hago es curarme contigo. ¿Entiendes, cabrón? Cabrón, un tipo, cabrón, que respira y parece que le está pidiendo permiso a un pulmón. Tú respira, cabrón, pidiéndole permiso a un pulmón. Oíste, cabrón. Tú respira, cabrón, y tú le pides permiso a un pulmón, cabrón. Cabrón, tú haces así, cabrón, tus manos siempre... Cabrón. ¿A dónde estoy yo? ¿Y dónde estás tú? Yo soy un chiste donde tú te pasas, y tú eres un chiste en el mundo entero. Mira, mira los comentarios en tu propia página, cabrón. Yo soy un chiste donde tú te pasas. Ah, bien, yo acepto eso. Tú eres un chiste en el mundo entero, infeliz. Ya yo te dije que tú para respirar le pides permiso a un pulmón. Y te sientes raro. Mira para ella si tú eres un fracasado, cabrón, que tu trabajo es criticar. Criticar a la gente exitosa en este género. Ese es tu trabajo. Eres el único tipo que se mete a la página de los demás. Tu trabajo, tu función es... Criticar a la gente exitosa dentro de este género. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir haciendo este dinero. ¿Qué te va bien criticando, muchachos? Te metiste a criticar porque cantando nunca te fue bien. Sentimiento, elegancia y más maldad. Y ya mira, llegó mi maleta. Me tengo que vestir. Nos vemos en la resistencia esta tarde. Y nada. Nos vemos en... ¿Dónde es Club Magno? Qué mala mía, me equivoqué. Nos vemos en Club Magno. Hoy por la noche, esta noche en el Relief Party de sentimiento, elegancia y maldad. Yo soy un chiste donde tú te pasas. Tú eres un chiste en el mundo entero. Y probablemente donde tú te pases, a mí no me gusta pasarme. Porque probablemente yo me paso en un lugar más por encima. No he visto la película, muchachos. Yo no veo muchas películas de esto, cabrón. Cabrón, con la película que yo veo de esta gente todos los días aquí en Instagram, cabrón. Ah, que yo no veo películas, eh, cabrón. Y con las películas que veo de esta gente, papi, tú te pones a ver un like del Cángel. Yo voy a meter el like del Cángel para ver las películas de él. Porque siempre tiene unas películas, que él es el más grande, el que él me está buscando hace cuatro años. Dice que yo no salgo de mi casa. El otro día me paré en Orlando, me fui para el pario de Obleta. Y me dijeron que el corista salió por la puerta cuando me vio, muchachos, que se comió el cristal de la puerta. Y yo como que, cabrón, pero esta gente. Y yo ni buscándolos ando, pero ellos dicen que están locos por verme, pero me ven y me huyen. Pues sí, pues estoy esperando, cabrón. Que pues, porque él dice que tiene poder, pero no sé dónde saca el poder. Parece que el poder no llega donde yo. No entiendo. Cabrón, ¿quién carajo escucha el álbum del Cángel? Nadie lo escucha hablando del álbum del Cángel. Nadie oye eso, ¿quién oye eso, cabrón? Que oye eso se lo pide el pai, cabrón. El pai lo... El que escucha el Cángel, el pai lo... Jajajaja ¿Qué se siente, cabrón? Estos que dicen que tienen poder es acá que... Poder, ni poder, cabrón. Sí, pues, hermano, doblarse a col... Por lo que, pues... Con un poco de... Gracias por ver el video.